Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quería comentarles que el sorteo de Super Mario Run que era para el día de mañana, lo he realizado hoy, son dos sorteos, así que para mayor posibilidades que tengan mayor posibilidades de ganar, hice, realicé dos sorteos, así que participen después no digan que no les informo. Hoy estamos con un top 5 de los juegos de Super Nintendo que marcaron mi niñez, que marcaron mi infancia fueron los primeros juegos que jugué y pues comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 estos juegos, estos juegos los emulé en mi teléfono Android con el emulador Super Retro 16, si ustedes quieren haré un vídeo explicando cómo descargar esta aplicación y cómo tener los juegos en ese emulador y pues en la caja de los comentarios me dejarán si quieren que haga ese tutorial y si no pues simplemente no haré otro vídeo bueno amigos sin más me despido si te gustó el vídeo no olvides apoyarme con tu like suscribiéndote a mi canal y activando la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo gracias bye hasta la próxima